El IBEX cotiza en máximos de la jornada a media sesión, pero sube muy ligeramente, en torno a un 0,4% y se mantiene por debajo de los 9.400 puntos. Y es que los bancos no dejan que nuestro selectivo despegue ni tampoco Repsol, que ahora mismo es el peor valor del IBEX con caídas del 1%. Caen también técnicas reunidas después de que el gigante del transporte Maesk Moller haya publicado unas pérdidas de 2.700 millones de dólares en 2016 y caiga en bolsa en torno a un 4%. Continuamos en el ámbito empresarial y hoy tenemos que seguir hablando de resultados, los de gas natural y los de MAFRE. La gasista ha ganado un 10,3% menos en 2016 y cae ahora mismo levemente en bolsa después de empezar la jornada con recortes de más del 1%. MAFRE por su parte sube ligeramente. También desde el punto de vista empresarial ACS es noticia porque sube ahora en torno a un 3%, ha llegado a revalorizarse más de un 4% gracias a un contrato que ha conseguido en Nueva York por valor de 1.400 millones de euros. Fuera del ámbito empresarial seguimos hablando, seguimos muy pendientes del petróleo que cae ahora en torno a un 0,5% a la espera de los datos de inventarios semanales de crudo al otro lado del Atlántico y a la espera de ver si estas referencias confirman que aumenta la oferta en Estados Unidos. Esto es lo más destacado a estas horas, siguen las bolsas europeas débiles especialmente ese IBEX 35 que no consigue despegar debido a los bancos y hoy también debido al sol y vamos a ver qué es lo que hace Estados Unidos en Wall Street, continúan marcando máximos y ahí parece que nada evita que continúen las subidas. Gracias por ver el video. Gracias.